Y ahora, para presentarlo, él es Abel Mamani, un artista plástico súper reconocido aquí de la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás, Abel? Aquí nuevamente canso de ser feliz, más que nada ahora porque voy a pintar un poco y también porque nuevamente me invitaron a mostrar un poco de mi arte, ¿no? Me encanta. En este movimiento tan grande que estamos haciendo de mostrar lo mejor de nosotros. Claro que sí, siendo solidarios también y mostrando también para que la gente amenice este tiempo de cuarentena en su casa. ¿Y hoy qué nos trajiste, Abel? Claro, hoy día vamos a hacer una pequeña pintura. También les comparto una pequeña obra mía. Pero hoy día vamos a hacer una pequeña pintura de nuestros paisajes, de nuestros colores. O sea, vamos a hacer paisajismo. Me encanta. Pero con pintura. Abel, ¿sabés qué? No te pregunté. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 25 años. Pero muy bien, muy bien. Sí, todo un nene. Todo un niño, tal cual. Pero me encanta tu arte. Abel, en los otros programas nos estuvo enseñando sobre origami. Tenés muchísimos dones, ¿no? Sí. Lo bueno es que siempre estuve desde pequeño. Algo que recomiendo, sobre todo, que estamos en casa, estar constantemente haciendo, desarmando, jugando, probando distintos colores. Por eso, ahora más que nunca, chicos, agarren los pinceles, agarren los lápices, tomen todos esos colores y creen, creen, creen. Hagan, hagan, desarmen y vuelvan a armar. Buenísimo. Y de paso, hablando de dones y de creatividad, te vamos a invitar a sumarte a esta parte solidaria que nos está resurgiendo en muchos seres humanos y que está buenísimo. Tenés que, con el hashtag, ponelo mejor de vos, hashtag, ponelo mejor de vos y tenés que subir un video o una foto y arrobar a saludjujuy. Así que ya sabés, Abel, te filmás en tu casa o te sacás una foto, arrobas a saludjujuy, ponés el hashtag ponelo mejor de vos y sumate a esta cadena solidaria para que también la gente en su casa pueda ver cuál es tu don, cuál es tu artesanía. Y vamos a ver si les dan también ganas de copiarnos y de imitarnos y de intentarlo. Aparte, también con nuestros compañeros artistas, mostrar constantemente nuestra obra, poder si por ahí dicen, ah, me gustaría hacer esto, ¿cómo se hace? Ah, mirá, lo puede hacer de esta manera. También comunicarse conmigo, por si no me quedó muy claro esto, lo que charlaste la vez pasada. Está buenísimo. Comunicando en redes y, bueno, justamente compartir. Te van a hacer preguntas, mirá que ahora se te explota, mirá que estamos en vivo y ahora se te van a explotar las redes, Abel, ¿eh? Me copa. Tenés Instagram y tenés Facebook. Sí, Instagram y Facebook. Me encuentran como Abel Fernando o como Abel Fe en Instagram. En Instagram. Me encantó. Y ya después, como vos te vas a despedir solito de este programa, a vos, ¿qué te digo? Seguí donando sangre, por favor, el centro de hemoterapia también te sigue estando necesitando. Así que, ¿qué tenés que hacer? Llamar al 422-1260 con el interno 210 para que te digan un turno y un horario para que puedas seguir donando sangre. Como siempre, muy agradecidos desde el centro de hemoterapia por la donación de sangre, pero seguimos necesitando de tu ayuda. Dale, comunicate. Y la última cosa, Abel. ¿Qué tenemos que hacer antes y después? Lavarnos la manito con agüita y con jabón. Pero muy bien, muy bien. Así que ya sabe, señora, señor, familia en su casa, a lavarnos. Porque aparte tenemos todos esos elementos que algunas cosas teníamos guardado y tenemos que seguirnos lavando. Independientemente de eso, también acordando del dengue, el dengue que está dando vuelta. Claro, que sí, muy bien, Abel. Muy bien, ya te estamos instruyendo muy bien, Abel. Sí, 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 ya los tengo siempre viendo. Claro, como tenemos tiempo, pintamos un rato, vamos, acomodamos un poco el patio, limpiamos, damos vuelta a las macetas. No te olvides que la larva del mosquito, de la chica, exactamente, después nos lavamos las manos, pero tenemos que limpiar. Aprovecha estos momentos que estamos en tu casa y no te olvides, como siempre, quedate en casa. Te dejo entonces con Abel Mamani, nuestro artista plástico. El día de hoy vamos a hacer una pintura paisajista. Vamos a volver a recurrir a nuestros colores, a nuestros lugares. Así que bueno, lo primero que vamos a utilizar son colores de acrílico, pueden ser témpera, pueden ser otros materiales. Pero yo voy a utilizar acrílico por una cuestión de comodidad, ¿no? Bueno, yo voy a utilizar una técnica que se llama punta seca o pincel seco. Bueno, ¿en qué consiste? En que no se utiliza agua. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es trazar una línea imaginaria, acá esta línea imaginaria que va a ser nuestra línea de horizonte, ¿no? Bueno, lo que primero voy a hacer es colocar un color medio blanco en la parte superior. Este color tiene un poco de mezcla de los otros porque fui cargando, pero la idea es que estos colores se vayan mezclando, ¿no? Lo bueno de la pintura es que la pintura tiene la facultad, en este caso el acrílico, de que seca relativamente rápido. Entonces no hay que preocuparse tanto por si, uy, me salió mal esta partecita, no me salió mal. Estos van a representar lo que viene a ser el cielo, ¿no? Vamos a trazar una línea irregular de esta forma, que va a representar un poco los cerros, ¿no? Recordemos que acá en Jujuy tenemos la suerte, la suerte, ¿no? Porque tuve la oportunidad de viajar a otros lugares y los paisajes son muy similares, pero nosotros, vos vayas un kilómetro, perdón, una hora de viaje hacia cualquier punto, vamos a encontrar distintos paisajes, ¿no? La puna, la quebrada, nuestras yungas y por supuesto nuestro valle, ¿no? Ahora, ¿qué le estoy comentando? Nosotros vamos a hacer un paisaje entre yunga y valle. Para eso vamos a utilizar mucho estos colores verdes, vamos a utilizar mucho estas tonalidades medio azules para ir marcando. Lo que yo estoy haciendo ahora es colocar un color base, ¿no? Este color base nos va a ayudar para que nosotros podamos después hacer detalles sobre, ¿no? Vieron cómo ya va tomando forma. Esta forma se va logrando con constantemente estar colocando pintura sobre. Ahora voy a tomar nuevamente el blanco y voy a ir colocando en lugares que representen el cielo, porque el cielo tiene un poco más de claridad. Fíjense que tenemos la costumbre de siempre pintar el cielo de un color celeste o azul, pero fíjense que el cielo también puede ser en oportunidades según el clima. Puede ser rojo, puede ser de una tonalidad también medio oscura como la que estoy haciendo ahora, porque puede ser un día medio lluvioso. Vamos a hacer un día medio ennublado. Y las nubes también van tomando otros colores, los grises, no nos olvidemos de los grises. No nos olvidemos de esos colores que también nos pertenecen, ¿no? Bueno, le quiero comentar que siempre cuando uno viaja, bueno, ahora no podemos salir, pero esta es una linda manera de poder salir desde fuera, ¿no? Siempre es importante llevarnos la basura que estamos llevando, ¿no? Porque uno lleva por ahí un refresco, una gaseosa, un, qué sé yo, un poco de comida, pero muchas veces también tira eso, ¿no? Y no está bueno, no está bueno para nada. Así que siempre hay que tener en cuenta que hay que limpiar y dejar como habíamos llegado el lugar donde fuimos, ¿no? Yo estoy pintando sobre un papel medianamente huesito. Esta es una cartulina. Fíjense que estoy trabajando sobre otra cartulina más grande. Esto es para que no ensuciemos, ¿no? También hay que tener consideración con las otras personas que viven con nosotros. ¿En qué sentido? De que si vamos a ensuciar, después tenemos que limpiar, ¿no? Ahora, sobre todo, con esta técnica que mancha mucho. Fíjense que ya la base está medio sucia, ¿no? Después me voy a lavar con agüita y con jabón, así que no nos preocupamos de nada. Hay que lavarse las manos. Bueno, continuando con este asunto, la idea es constantemente estar colocando sobre. La parte superior, en lo que vamos pintando, la parte de abajo que viene a ser la tierra, ya va a estar secándose. Así que no nos vamos a preocupar tanto. Bueno, yo voy a hacer lo que llamo yo una delimitación de lo que es la línea base, ¿no? La línea tierra. Esta me va a ayudar para que después se pueda profundizar un poco el verde. Voy a tomar un poco de azul. Acá tengo mi azul. Voy a ir creando unos pequeños pompones que vayan por la parte superior. Y me pasé un poco. Voy a pasar el dedo para que... Este color oscuro que estoy aplicando de una forma como especie de pompón, me ha ayudado después a que coloque colores más claros sobre, ¿no? Entonces, ahí ya dejamos esto un poco. Dibujamos un poco unas líneas irregulares. Vamos a dejar viendo esto para que vean un poco. Fíjense que estamos utilizando distintos colores, distintas tonalidades. Pero bueno, vamos a cambiar de pincel. Vamos a utilizar uno un poco más fino. Vamos a nuevamente trabajar un poco el cielo que habíamos comenzado. Para eso vamos a tomar un poco el blanco. Vamos a marcar un poco los cerros. Recuerden que cuando pintan con acrílico tienen que tener cuidado con la ropa, cuidado donde están pintando, porque son colores, pinturas que no salen en la ropa. En cambio, la témpera sí, la témpera sí sale de la ropa. Así que si quieren utilizar témpera, utilícenlas. Vamos a dibujar un poco más. Vamos a dar unas luces a estos cerros tan hermosos que tenemos, con un follaje. Vamos a utilizar un poco de negro. Voy a traer acá nuevamente este verde, este verde tan lindo. Vamos marcando un poco. Le hago un poco más de oscuridad este verde. Trazamos línea porque vieron que nuestros cerros tienen muchas texturas. No son planos. O sea que siempre que nosotros vayamos colocando parte sobre, vamos a ir teniendo un cerro muy bello. Así que le vamos colocando eso. Ahora estoy haciendo una especie de salpicado para darle una textura más. Siempre es interesante recurrir a la pintura para copiar los paisajes. Pero también lo podemos hacer con otro objeto. No necesariamente siempre tiene que ser un paisaje. Podemos agarrar revistas, mirar si hay algún cuadro que nos gusta. O si una imagen. O pintar un cuadro para nuestros abuelos. O para nuestros seres queridos. Con tal, pintar si bien a algunos les lleva mucho tiempo. Con la práctica constantemente vamos a estar mejorando nuestras imágenes. Vamos a dibujar un arbolito por acá. Este es como un detalle. Vamos a tomar nuevamente otro pincel. Para colocar otro color. Vamos nuevamente con el verde. Este verde lo bueno es que es un poco transparente. Así que cuando se seque va a tomar un color más clarito. Pero si queremos aclarar vamos a agarrar los arbolitos del fondo. Vamos a trabajar un poco. Vamos a ver donde está la parte de la luz. Fíjense que ya va tomando forma. Si bien ahora está muy básico el dibujo. Ya va a empezar a tomar forma. Eso se va logrando a medida que nosotros vamos colocando más o menos pintura. Entre más pintura vayamos colocándole. Bueno. El dibujo a estar pensado. ¡Gracias! Abel, buenísimo tu paisaje y contale un poquito a la gente desde qué edad estás pintando, dibujando, cómo te surgió este don. Como le había comentado, siempre es bueno pintar, yo desde muy pequeño pinto, siempre me gustó esta movida, por suerte mi familia siempre me apoyó en este aspecto, siempre me compraba pintura, siempre me compraba materiales, fui al polivalente de arte, tuve la oportunidad también de viajar a muchos lados con el arte. Ah, qué bueno, mira, justo también en pantalla estamos viendo algunas obras de arte tuyas, que son como recortes de una imagen de una mujer con un sombrero espectacular. Claro. ¿Cómo te surgen esas ideas? Ese trabajo, por ejemplo, surge de una muestra que me invita una amiga, María Sosa, a exponer junto a Hugo Lama, también a un amigo, Rolando Vélez. Y la idea era reflejar Casira, si conocen Casira, ese pueblo alfarero que se encuentra muy adentro en la puna, entonces la idea era retratar un poco lo que era Casira. Pero yo cuando pensaba en Casira, no se me venía la imagen justamente de un paisaje o de la típica mujer alfarera, sino que se me ocurría más en lo adolescente. ¿Qué pasa con la globalización? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que llegan a lugares tan remotos como estos? Entonces sucedía que en Casira llega el trap, llega el k-pop, llegan todas esas movidas y todas esas movidas son externas, son ajenas a la alfarería. Y era una reflexión, por eso esa pintura está con una adolescente típica de la zona que justamente adopta otras culturas. Me encanta, buenísimo. Y también me imagino que para un público más adolescente, esa llegada que vos tenés también por tu edad, buenísimo. Le pusiste como a Casira una cara, una imagen. Y ahora estamos viendo otra... Esta es parte de una serie que se llama Mimetismo, que justamente lo que buscaba era reflejar cómo nos sentimos como animales a veces, ¿no? Porque viste que hay gente que dice, uy, me siento como un perro, tuve un día de perros. O mirá ese burro, qué burro que sos. Como que usamos los animales para frases, decís vos. Claro, nosotros nos mimetizamos. Sí, y este como un abrazo de un hombre a un animal. Claro, porque justamente una persona me decía que se sentía muy segura. Entonces, cuando yo pensaba en un animal que se sentía seguro, me pensaba en el kirkincho que se envuelve y se protege de los depredadores, ¿no? Claro que sí, excelente. Y esta, bueno, es lo que tenés ahí en el cuadro, excelente esta obra tuya, de esta imagen, de estos ojos de esta mujer, ¿no? Claro, ahí lo que trato de mostrar es la mirada, ¿no? La fuerza, lo que te puede decir unos ojos, ¿no? Claro que sí. Claro, imagínate que... Esa mirada tan profunda, siento como que la miro y me llega, ¿no? Me está mirando. Claro, algo te está diciendo, no te quiero decir qué, porque se pierde el chiste, pero algo te quiere contar. El lenguaje corporal y también el lenguaje visual son medio de comunicación, ¿no? Sí, me encantó esto que vos dijiste de transmitirle a nuestros niños, bueno, obviamente por tu escuela, por el polivalente de arte y todo, pero el poder transmitir el arte desde tempranas edades, ¿no? Qué importante. Claro, es muy importante. Por ejemplo, bueno, yo soy de una escuela, digamos, se podría decir, de un paradigma que... Si a un chico le va mal en matemática, pero es excelente en arte y tenés que pagarle clase de apoyo, ¿no? ¿En dónde lo va a apoyar? ¿En matemática o en arte? Y yo en arte, porque sé de inteligencias múltiples y que cada niño es inteligente en diferentes formas. Me encanta ver. Entonces, por ahí la idea es justamente potenciar. Muy bien. Y eso es lo bueno que hicieron mis padres, por ahí me ayudaron a potenciarme, ¿no? Que también le mando un saludo enorme. Buenísimo. Y ahí estamos viendo, Abel, ese árbol, ese paisaje excelente que estás terminando. Sí, ahí estoy terminando. Como vieron, llevó 15 minutos hacerlo. No lleva mucho tiempo. La cuestión es constantemente estar practicando. Acá lo voy a dejar finalizando. Y contame, Abel, vos te pones música en tu casa cuando vas pintando. Sí, pongo música o pongo alguna serie de fondo. Porque lo importante es que hay algo que no necesites tanta concentración, ¿no? Pero que tenés que estar atento también. Por ejemplo, escucho mucho las charlas TEDx o a veces también veo alguna serie o escucho música, como voy a decir, ¿no? Yo también veo a otros artistas cómo pintan. Eso también me inspira. A mí me pasa que cuando alguien hace algo, a mí me inspira hacerlo también. Así que está buenísimo mostrar a alguien que está pintando porque dice, uy, tengo ganas de agarrar los acrílicos y las pinturas. Y ponerte a pintar ya. Ponerme a pintar, dibujar, aunque sea. En un papelito, en un diario. Y también vas a las muestras. Viste que, bueno, la Secretaría de Cultura, junto a Luis Medina, la verdad que siempre están con varias muestras. ¿Vos siempre participativo? Siempre participo. Soy una persona activa. Tengo un grupo de artistas llamado Florecer, que me encargamos justamente de gestión y de arte. Siempre estamos haciendo movimientos o exponiendo. Yo siempre estoy exponiendo acá en provincia o en otras. Así que siempre estamos moviéndonos. Bueno, este es el resultado de estar constantemente practicando. Como dije, una pintura sencilla no lleva mucho tiempo. Lo podemos hacer todo en casa con las témperas. Y si no tenemos pintura, agarremos los saquitos de café, agarremos la remolacha, usemos los papeles viejos que tenemos por ahí. Esas fotocopias viejas de la hermana de la universidad o las fotocopias que nos dan de primer grado. Y empecemos a jugar, a jugar con los colores, a jugar con la pintura. Es un pequeño paisaje que representa un poco nuestra zona, ¿no? El valle con nuestros colores. Ahora que está el clima, con un clima medio templado, nublado. Así que bueno. Buenísimo, Abel. Muchísimas gracias. Y así te despedís entonces vos de la gente. Muchísimas gracias por invitar. Como, ahí le muestro.